No es un libro exactamente, son como láminas, filosofía visual para todas las edades. Se trata de reflexionar sobre la lámina, digamos el dibujo, y luego sobre preguntas. La filosofía no ofrece respuestas, ofrece preguntas. Es telonismo y es el único vinilo que tengo. Por cierto, tampoco tengo ningún tocadisco. La Voce de la Luna, la última película de Federico Fernández. Me acuerdo que la primera vez que la vi, salí tan en sí misma bien. Y ha sido una noche tan bonita que decidí volver caminando. Desde la Puerta del Suelo prácticamente, cerca de donde están los cines ideal, hasta el barrio de las Águilas, un poquito más allá de la lucha. Kiddin, se llama Kiddin. Recomiendo la temporada 1, la temporada 2 es una mierda. No sé qué pasó, creo que ella no la dirigía Michelle Gondrin. Tuve una infancia muy alegre y fui un niño muy querido. Y gracias a eso yo creo que tengo mucho amor propio. Pero sinceramente no quería hacer nada. Y al final creo que la suerte que tuve es que lo más parecido a eso es dedicarse a la comedia. Mi abuela me daba para merendar té con queso blanco de cabra tierno que se le ponía al té cuando estaba caliente. Mi sitio es el mismo que el sitio de cualquiera. Aquí y ahora no hay otro sitio. Cuando nació mi hijo Javier, sentí miedo. Y sentí después alegría. Llámame. Eso es lo que me gustaría recibir. Un DM de Nati Piluso con mayúsculas y sin punto al final. Como diciendo, voy a fuego contigo. La comedia está al servicio del sistema. El sistema no quiere gente aburrida. El sistema quiere verte entretenido y consumiendo. Mientras estamos viendo comedia, el tiempo que estamos ahí dentro es tiempo perdido de estar en la calle quemando contenedores. Todo lo que sucede conviene. Y también poder citar el título de mi libro, Vive como un mendigo, baila como un rey.